San Miguel Arcángel, tu santa espada en la mente que piensa en cada uno de nosotros. San Miguel Arcángel, tu santa espada en los labios que hablan de nosotros. San Miguel Arcángel, tu santa espada en los corazones que sienten amor, celos, envidia, rabia, algún sentimiento hacia alguno de nosotros. San Miguel Arcángel, en los oídos de aquellas personas que nos escuchan. San Miguel Arcángel, en los ojos que nos ven. San Miguel Arcángel, en la mente, en el cerebro de aquellas personas que piensan en nosotros. San Miguel Arcángel, su amor y su poder en las lenguas de quienes hablan con nosotros o hablan de nosotros. San Miguel Arcángel, en los corazones que nos rodean. En los corazones de aquellas personas que comparten con nuestros familiares, amigos y conocidos. San Miguel Arcángel, con su espada en el corazón de cada uno de nuestros seres queridos. San Miguel Arcángel, delante de nosotros. San Miguel Arcángel, acompañándonos a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo. San Miguel Arcángel, acompañándonos debajo de nosotros, encima, atrás, en frente. San Miguel Arcángel, conduciéndonos a la paz, conduciéndonos a la virtud, librándonos de la maldad. San Miguel Arcángel, librándonos del egoísmo, librándonos de las tentaciones del mundo, librándonos de nuestras malas inclinaciones y malos deseos, es decir, librándonos de nuestra propia coscuspicencia, de la coscuspicencia de nuestra carne, de nuestras bajas pasiones y malos deseos. Espada de San Miguel Arcángel, prosperándonos. Espada de San Miguel Arcángel, liberándonos de la maldad. Escudo de San Miguel Arcángel, defendiéndonos, protegiéndonos de los ataques incendiarios de la maldad. Escudo de San Miguel Arcángel, protegiéndonos y escondiéndonos de las personas malvadas y los espíritus rebeldes. Escudo de San Miguel Arcángel, protegiéndonos de los hechizos y brujería. Espada de San Miguel Arcángel, destruyendo toda brujería que haya sido echada en contra nuestra. San Miguel Arcángel, rogando por la intercesión de la conversión de nuestros familiares, amigos, compañeros de oración y las personas que les rodean y les influyen. San Miguel Arcángel, te consagramos nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. San Miguel Arcángel, en el corazón de cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.